Hola que tal amigos y seguidores de Unboxing Galaxy, y bueno el artículo de hoy no necesita presentación, es el primero de dos sets de figuras de acción de Funko dedicadas a la serie Stranger Things que ya estrena su segunda temporada, y bueno antes de sacar a nuestros personajes de su caja quiero que vean la misma, tiene aquí las luces con las que se comunica el pequeño Will, atrás una ilustración que se ha hecho muy popular en las redes sociales, muy ochentera que nos recuerda a Star Wars o Indiana Jones, y bueno es hora de sacar a Eleven, Lucas y Mike de su caja, no sé si se alcanza a notar pero hay una foto como del Upside Down adentro de la caja, y bueno comencemos por Lucas que me parece que trae el mejor outfit, inspirado obviamente en la primera temporada, trae su banda camuflajeada su cinto para guardar todos sus aditamentos, su pantalón café y unos tenis que se me hacen geniales trae una mochila que es removible, les recomiendo que si lo van a parar, si van a parar a la figura le quiten la mochila porque lo echa para atrás totalmente, por eso los tengo aquí recargados y bueno trae, como accesorio trae unos binoculares, unos miralejos como quieran decirle no puedo acercarme mucho a la cámara porque se ve borroso, quiero que lo vean con detalle son verdes y bueno, están divertidos ¿no? ahora echemos un vistazo, ¿a quién les gustaría? sigamos con Eleven, aunque ya cambió su look totalmente en la segunda temporada, Eleven se hizo popular precisamente por estas ropas ¿no? este look, aquí lo vemos sin cabello, con la nariz, con sangre su chamarra azul y su vestido, su clásico vestido rosa, la falda es como de vinil y mueve las piernas, me gustan las calcetas, mueve las piernas y mueve los brazos Eleven lo más interesante o lo más divertido son los accesorios que trae, trae su pequeña cajita de waffles Ego vean, esto está como muy de Barbie ¿no? y por si fuera poco trae un waffle separado casi casi imperceptible por la cámara pero ya saben cómo son los Egos, ya se lo pueden imaginar ahora sigamos con Mike, yo creo que de las tres figuras la que más se asemeja al actor es la de Mike se parece bastante a Finn Wolfhard, trae su camiseta rayada, una mochila también verde que recomiendo que quiten si van a parar a la figura, pantalones verdes y un reloj sumamente ochentero obviamente Casio de calculadora y como accesorios trae un comunicador, un walkie talkie y trae una resortera recuerden que los accesorios todos pueden ser portados por cada personaje y bueno, cuéntenme qué les pareció este set de figuras de acción de Stranger Things qué les ha parecido la segunda temporada dejen su comentario, un me gusta o suscríbanse si les gusta el contenido de Unboxing Galaxy y yo los veo aquí el próximo episodio no se pierdan la segunda parte porque vamos a tener el otro set de Stranger Things muchas gracias, ya llegamos a 5 mil seguidores espero sigan disfrutando de este contenido nos vemos el próximo episodio